A veces tienes que hacer algo. Tal vez sea detener a un lunático o ganar una guerra. Incluso salvar al mundo. Es entonces cuando llamas a los profesionales. Lo hacen bien. Lo hacen rápido. Se ensucian las manos. Porque si hay que cumplir con una misión, puedes contar con los profesionales. ¡Bienvenidos a Colina del Campeón! ¡Bienvenidos a Colina del Campeón! ¡Acabemos con los demás equipos para ganar! ¡Bienvenidos a Colina del Campeón! 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 Nueva partida, equipo y oportunidades. Cuidado, tenemos menos de 10 vidas. Quedan 10 segundos. Cuidado, tenemos menos de 10 vidas. ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! ¡Eso! Tomen sus vidas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! ¡Gastamos al equipo George! ¡Terminó la pelea! ¡A descansar! ¡Sed de sangre! ¡Doble baja! ¡Terminó la pelea! ¡Quedan 10 segundos! ¡Quedan 4 equipos! ¡Interesante! ¡Eliminamos al equipo Eibol! ¡Hora del descanso! ¡A relajarse! ¡Barrimos con todo! ¡Lo bien merecido! ¡Cuidado! ¡Tenemos menos de 10 vidas! ¡Quedan 4 vidas! Liquidamos al equipo Baker Te quedan 10 segundos Les dimos una lección ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! ¡Se limitaran 10 segundos! ¡A darse un respiro! ¡Eso! ¡Tomen sus vidas! ¡Ventación de suministros disponible! ¡Quedan 10 segundos! ¡Resistamos! ¡No! ¡Quedan 4 vidas! ¡Ventación de suministros disponibles! ¡Destrozamos al equipo Easy! ¡Hora del descanso! ¡A relajarse! ¡Victoria en colina del campeón!